Recopilación de la semana 41 Vamos para si cuenta que no la pongamos Número 1, voy a quitar la tocarra El mensaje de la juventud es que ganó a las drogas Porque la... ¡Ay, una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Ja, ja, ja! Cada canería me quedó como un animalito ¿En qué iba? Sus carichas son como una marihuana que me traba Que me lleva a dar cielo Que ya se olvida quien soy Número 2, vio por perezoso ¡Ah, qué agüevao! Escucho, ese era cerrado ¿Qué le voy a coger la creciente? Yo veré qué hago Vaya hasta la otra cuadra Va, machi, apura, que está más bajito ¡No te vas a tirar, hombre! Ve a esta hueva ¡Haz mucha hueva, no! ¡Véalo, véalo, válo! A mí me gusta pasar las calles así Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta En el número 3 Si vio, se le iba a comer Ese no es el novio de la niña Eh, a ver, yo veo Ve este berraco ¿Qué vas a hacer con la niña, hombre? Que se quita que nos pillaron ¿Te le ibas a comer, no? ¿Cómo no? La estaba calentando Y hacete el bobo No, suegro, es que nosotros jugamos así Este agüevao sí es muy avispado, ¿no? Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies En el número 4 El arquero tanga ¡Mira el balón! ¿Y dónde ese fue ese el balón? ¿Te mires el balón, hombre? Este, si es muy agüevao, ¿no? Hablamos más bien Ah, lo tapé Más malo que caí Recuerdo cuando era un mocoso Vivía muy dichoso Al lado de mi viejo Y en el número 5 Tan bonita que es mi mamá Ey, cucha, yo me bañé la semana pasada No haga repulsa Vea, me va a ahogar A las buenas o a las malas Ey, cucha, qué hue tan fríao, me aloyé Está oliendo a vuelta canela, monja Bañándolo a uno, pues no volviese a ensuciar Ah, pero ayer comiste Y también volviste a comer Muy desde acá ya más bien Le empaco la ropa y quiere No, 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 no No, no, no No, no, no